¡Luci, luci, luci! Dime, dime, dime Reto de ti, mira, te cuento He visto aquí que hay una bolsa de naranja que está tirada y aplastada Te reto a lo siguiente ¿Y si te comes una? Bueno, venga, es broma Es mentira Otro reto, otro reto Reto de gimnasia Ahora te diré cuánto te voy a dar, ¿vale? Voy a mirar la cartera Y si tengo algo te doy, ¿vale? Sí, 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 tía Venga, pues vas a tirar la cuerda para arriba Vas a hacer dos de bulet Y la vas a coger, ¿vale? Ah, vale, vale, vale Venga, nos vamos a preparar un poquito más la sombra que se vea Vale Y comenzamos, ¿vale? Bueno, pues he encontrado 30 euritos, ¿te vale? Sí, me valen perfectamente Vale Y como se me caiga, tu culpa es irme con pronta Pues la pierdes Por eso me pongo aquí, sí, hombre Bueno, venga, por 30 euritos Ya sabes, dos de bulet Y la coges Tira la cuerda fuerte Venga Tres Dos Uno Cuando quieras Uno Dos Y cogida Retoca el seguido Con estos 30 euritos me tienes que invitar hasta la noche, ¿vale? Hombre Hoy es viernes Y tenemos que cenar por ahí Oye, invítame, porfa Tú con tu dinero Yo con el mío Es que yo me quedo pelado Ah Dame más No, venga Voy a estar sacado Cuando me invita Te dirá Te dirá Yo con tu dinero Y yo con tu dinero Y yo con tu dinero